Científicamente cuídala con PharmaProtect Solar, de venta en farmacias y kioscos. Mandamos un hombre a la luna y todavía se cae con lluvia. Escuchame bien lo que te voy a decir. Sí, te escucho. ¿Qué me da vida de Susana Jiménez? Y estuvo... No sé, Marcelita sabe todo. Marcelita sabe todo. ¿Estuvieron en los A's? En los A's. No, porque ganó. Ganó. Ganó, ganó. Ganó a las productoras. 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 ¿Y sabes lo que es? Le quiero agradecer que me atendí. ¿Cómo te trató? Me trató muy bien el programa, la verdad. Se quedó impactada con mi novio porque me dice... ¿Cómo le gustan los pendejos? Cuando era... Pero no le dije eso. Pero lo que pensé, pero le dije no. Me dijo, cuando lo tenías escondido, le dije no. No, escondido. Escondido. Lo que te dijo, ahora entendés por qué yo siempre salí con pendejos. No, me dijo, ahora cuando... No, me dijo, cuando yo salga, ahora, cuando salga, te callás la boca, me dijo. Como diciéndome, ahora... ¿Ahora qué vas a hablar? Ahora no me de la casa, pero yo no lo escondo. Bueno, eso. A margen de eso, habló Susana de todo. Le contesta a Soldán. Ah, porque Soldán dijo que iba a la casa de él. Ella dijo. Susana dijo que... Susana dijo que iba a la casa de... Y Soldán dice que no. Y Soldán dice que nunca vino a mi casa. Entonces, acá, Susana dice, yo no voy a entrar ya, pasaron 20 años, 15 años, en conventillos, pero el tema es, Soldán no sabría que estaba en su casa, pero iba a su casa. Ella redobla la apuesta. No, y otra cosa que hizo, Soldán es... No, 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 no quiero... Sí, es raro, ¿no? Yo creo que tal vez la llevaban a un lugar y se... Eso dice Soldán. Yo pienso lo mismo que... Eso dice Soldán. No era la calle de Céspedes. No, 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 no. La calle de Céspedes... No, no, no. La calle de Céspedes... No, no, no. La calle de Céspedes... Tanta de Céspedes... Tanta de Céspedes... Tanta de Céspedes... Tanta de Céspedes... No, no, mi amor. Inclusive dudas si entró la de Céspedes alguna vez. Él dice, tal vez fue la de Tita. Pero la batita, querida. Claro, yo lo sabría, dice... La llevó a una casa... Él nunca convivió... Vivía a Dímolo. Soldán nunca vivió con él. Qué raro eso, ¿no? No, es verdad. Eso es lo que dijo. Sí. No, es verdad. Nunca vivió. ¿Por qué? Porque es raro. Pero es raro. ¿Por cómo terminó la historia? No es raro. Obvio, no es raro. Vos vivís con tu... No, no. Sí, entonces, ¿por qué es raro? No se van a casar. Pero yo digo que no es raro. Ay, se casan de... Se pueden casar y no vivir juntos. Claro. Martín no está tan de acuerdo con eso. ¿Con no vivir juntos? Claro. Y no. Y no, calculo. Si casás, cocinás. Si casás, limpiás, te dijo. Eso, eso no va a conseguir por inestimidad. Pero es lindo acostarte, culito contra culita, patita fría. Sí, Martín no se quiere casar. ¿Por qué estamos...? ¡Querido! ¿Por qué es la bolsa de agua caliente? ¿Qué sabe lo que se dice? Esa hizo fuente de formaciones. ¿Vos te puedo decir algo? ¿Qué? ¿Qué querés saber? No te hagas a la boluda. ¿Qué? ¿Qué querés saber? Te estaba pidiendo casarme y te vivís juntos. No te hagas a la loca porque... Ah, tonta, de verdad. Que vos decís que pierdo a este y quedo para vestir. No, 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 pero un buen tipo, un buen tipo. Eso, ma, eso lo amo con todo mi corazón. Es el hombre. No, muchachos. No lo, viste, no habló, no habló igual que la bomba con el... No, no, loca de amor. Bueno, eh... ¿Qué dijo Susana, Tauro? De Susana Jiménez, Jorge. ¿Quién es Susana? No la conozco, estoy en bomba. Moda bomba. Yo. No, no, no te voy a hacer un segundo. ¿Puedes ver? Está una nota en los Hace donde habla de Soldán. ¿Qué pasó con Soldán? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Recibiendo el premio Hace a la mejor producción por Sugar. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué se siente? Un placer, un placer de ver cumplido y que la gente lo reconozca, ¿no? Contaste que te atendiste por Rímolo. Ay, otra vez con esa pesadilla. Ay, Dios mío, mi amor. Un día se me ocurrió contarlo porque fue verdad. Y basta, fui dos veces a hacerme el masaje ahí. No la clínica, porque ella me dijo, no, la clínica no, yo te lo hago. Me lo hizo en lo de Soldán. Yo no lo vi a Soldán, pero era la casa de él. Que digan lo que quieran. Esta es la última vez que hablo ese tema. Me harta y me da vergüenza, te digo la verdad. ¿Te enoja aclarar esto? No, no me enoja. Me enoja la estupidez que estos son 20.000 personas opinando todo el día. Eso es lo que te enoja. Y dicen cosas que no tienen ni idea de qué están diciendo ni hablando. Y cuando yo fui clarísima. ¿Entendés? Tomé una pastilla que me mandó a la B. Y después fui dos veces a la casa de él a hacer el masaje. Porque la chica llevaba todo en el auto. Y llevaba un aparato y la camilla. Bueno, las cosas que hacemos nosotras. ¿Te duele que te trate de mentirosa, Soldán? No, no dijo mentirosa. Yo lo estaba viendo. Dijo que es raro que haya ido a mi casa porque no somos amigos. O lo aseguró que no había sido directamente. Bueno, ¿qué querés que te diga? Que le pregunte a ella, qué sé yo. No me voy a meter en ese conventillo. No me metí por 15 años y ahora me arrepiento porque se pasa todo esto. Fue verdad, fui dos veces y tomé una pastilla. Chao. Yo voy a contestar más conventillo, no me interesa. Basta, basta. Bueno, no quiere contestar conventillo. Y te quiero decir algo que me dijo ella. ¿Vos estás enojado con Susana? ¿Yo? ¿Por qué te enojado con Susana? Ah, ¿por qué? ¿Por mi mitad del programa? Sí. Pero no estoy dando notas. Ella me preguntó, ¿por qué? No, no estoy. ¿Dolido? ¿Por qué estás dolido con Susana? ¿Y por qué no querés ir al living de Susana? Ahí está. Dice que... Pero primero ya acá. Ella se desvive por vos. No tengo que contar. No, pero aunque sea solo. Sí, tenés que contar. Dice que te invitó con tu novia, no quiere. Es verdad, me invitó con tu novia. Con las hijas. Con las hijas. Me invitó con Romina, me invitó con mis hijas, me invitó solo, me invitó... Con el perro. Es un problema mío. Con Clarita. Estoy exiliado. No, no. Andá el último programa. Yo creo que tenés que ir. Andá de pasar. Yo me voy a contar una iglesia. Esperá diciembre. Romina me impulsa que vaya. Romina, yo te voy a ayudar. Pero yo estoy desganado. Que venga acá primero. Decirle que venga. No, es una hija. Pero hacerlo con Romina, a ver. Jorge, volviendo al tema... O sea, Soldán y Rímolo. No le interesó mi vida. No, no, no. No le interesó nada. Quiere volver a Soldán y Rímolo. Nada. No, no. Estamos en control de una maldad de todo esto que escucharon acá. Es que es rojo. No, porque es el rojo investigador. No, porque es el rojo investigador. No, porque es el rojo de sentimiento. Y me odia. Me odia de otra vez. No, no, no. No, no, no. Me odia de otra vez. Yo lo quiero otra vez. Pitos al sol. A su cara amargo le decíamos en desayuno. Te quería la información. A su cara amargo. Susana, cuando ocultó esto de Rímolo, en realidad se decía que era por un tema de que no quería le dar vergüenza contarlo, una cuestión femenina de que no se quería hacer cargo. Y hay quienes dicen que en realidad tenía que ver con que no quería quedar pegada en la causa y tener que ir a declarar. Que por eso ella no quería contar nunca el tema de que se atendió con Rímolo porque no quería ir a declarar. Ahora que ya... La veo más por ese lado que la otra. Es un testimonio importante porque estuvo internada. Y estuvo en la casa de Silvio. Estuvo en la casa de Silvio. Era un gran testimonio. Perdón, Jorge, que te interrumpí por esto, pero era un dato que tenía... Sí, era un dato, pero no era un dato tampoco. No, no, no. ¿Vos querés que eso es más importante que querría lo haya el divín de Susana? A ver, la producción de Susana está desesperada en la señora Susana Jiménez porque el señor vaya, aunque... Yo no sabía que Susana sabía. Yo pensé que ella no sabía. Sí, me lo preguntó. Me lo preguntó al último programa de Susana. Susana sabe todo. ¿Cómo voy a ir al último programa? A diciembre. Bueno, si no... ¿Cómo viene ella acá? El 15 de diciembre. Al anteúltimo, el presidente. Van a hacer el especial de presidente. Claro, bueno. Ese es el anteúltimo. Y el último lo van a hacer al final en el teatro. Parece que se hace el teatro. Parece que se hace el gran rey. Vuelve a Gazzaya. ¿Vuelve a Gazzaya? Así que avísenle a Pátima que se tome el día. Bueno, escúcheme, en tu casa siempre hay cosas para resolver. Arreglos, reparaciones, decoración o manualidades. Hoy te presentamos el pegabinílico de pegabinílicos.